Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. A ver, a ver, voy a limpiar esto un poco. ¿Qué tal? Hello. A ver, a ver, espérate que nos vamos a ver, pero todavía no digas nada porque has entrado muy rápido. Ah, sí. Yo quería presentarte a ti. Pues me voy, me voy. No te vayas, no te vayas, vuelve. Vuelve y quédate, quédate porque va a ser un día súper especial porque tengo muchísimas ganas de contaros que hoy, en primicia, Dios mío, llega el verano y me empiezan a salir muchísimas pecas, así que yo, Quique, tú sabes que yo te quiero pero que soy tu alumna barra amiga más coqueta, entonces ya me veo las pecas y no me puedo ni aguantar. Pero que las pecas molan mogollón, tía. Sí, claro, sí, esto lo decís todos, es como cuando alguien dice, no, pero qué nariz tan bonita y tal, que se recuerda que es como, porque tú no la tienes, ¿sabes? Bueno, yo también tengo una buena napia, ¿eh? Tú tienes una nariz muy bonita. Hoy, esta tarde, un brazoito... Ya personalidad. Esto es lo que siempre decís, ¿no? ¿Qué personalidad? Decirnos ser otra persona en este instante, pero no pasa nada. Esto es una bromita porque nos queremos mucho que nuestro dinero nos ha costado querernos así, ¿verdad que sí? Y hoy, 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 hoy es un día especial, tenemos un ratito con él. Normalmente estoy ahí desintoxicándome del ansia que tengo últimamente por Instagram porque estoy con una suerte de tener a la gente más cerquita. Están pasando cosas muy bonitas, tú que estás en el mercado de ayudar a la gente todo el tiempo y siempre buscas otra alternativa, otra fórmula para ayudar, pues hoy tengo la suerte de presentaros a la persona que cambió mi vida. Es que si lo dijera de otra manera, es fuerte, es fuerte. Y oye, pues al final es lo que hay, dice, por tu salud, claro, porque es que es el momento... Bueno, es que realmente este sinfinamiento continúa y aunque hay provincias y hoy nos veis desde todas partes del mundo y hay lugares con más calma, vamos a decirlo así, pues en Madrid seguimos en la fase en la que seguimos y nos toca asumir que nos queda pantalla por delante, que nos queda seguir dando pasos y aprender a cuidarnos. Sí, si es una persona que ha cambiado mi vida, seguramente la que ha cambiado mi vida profesional, pues con total seguridad y con cómo he elegido vivir la vida, pues desde luego ha cambiado mi vida personal también. Yo he tenido el honor de que en otras ocasiones él me presentara, yo hoy os presento a mi maestro, a la persona por la que en algún momento yo trabajaba en una empresa de eventos que se dedicaba a la banca, a la CNMV, hacíamos cosas para la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y a mí esto del coaching me parecía, no sé, una palabra que estaba en boca de muchos, que casi era como una alternativa a la terapia y dije, oye, y si en vez de ponerme yo en manos de un coach, me hago uno. Y tuve la suerte de conocer en su primera edición a un maestro que ha sido no solamente maestro de coaching, de PNL y de inteligencia emocional, no solamente es la persona que lleva, de hecho mundialmente, un instituto que tiene todo que ver con el fuego y con cómo hacer que se queme lo que no vale y que prenda lo que vale un montón, que prenda la chispa de la vida. Coca-Cola, lo siento, te hemos quitado esto. Y una de las personas más valientes en el mundo del emprendimiento, pero también más generosas. Entonces hoy os presento a mi maestro de vida, mi maestro de coaching, a mi queridísimo amigo y amor en otra vida, Enrique Curado. ¡Un aplauso para Enrique Curado! ¡Guau! He engordado tres kilos ahora, después del confinamiento. Los dos que tenía, madre mía, voy a tener que ponerme rápidamente a dieta porque me lo da presentación. Muchas gracias, señorita. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí en tu casita, que se está muy cómodo, oye. Tal cual, tal cual. Además, con muchas ganas de que vengas de verdad y nada, con ganas de compartir un montón. Ya sabes que tenemos a mucha gente en común, aquí están y acaban de entrar, pues Rubén Bunturienzo que te quiere un... Y Rubén, un beso para Rubén, claro que sí. Y yo quiero contar ese principio de la historia porque es verdad que hoy estás en Bravo Port y eso significa que soy yo la que te da la bienvenida, maestro. Pero sí que quería contar la verdad y tú me abriste las puertas al desarrollo personal a cómo vivir de verdad de mi nueva profesión elegida que dejó de ser la organización de grandes eventos para convertirse en todo lo que tiene que ver el camino del desarrollo personal. Y que particularmente algo que nos suene, aunque podríamos hablar de fuego y algún día hablaremos, aunque podríamos hablar de inteligencia emocional y de la necesidad que sigue habiendo a este respecto o de coaching. Hoy me gustaría lanzarte un puente y que nos cuentes a las personas que tienen todavía a veces que son un poco escépticas o que no sabemos lo suficiente sobre eso de la PNL que tiene además un nombre que no sabe uno si es una guarrería o no. Y bueno, tenía que dejar claro que es verdad que me ayudaste, que me abriste un camino que ha cambiado mi vida para siempre. Yo he dicho siempre, y que le pese a quien le pese, que soy quien soy por los maestros que he tenido y luego por cómo los maestros me han dejado volar libre. Y quiero que todo el mundo sepa cómo fueron tus inicios y especialmente te iré preguntando sobre programación neurolingüística. ¿Te parece? Genial, me encanta. Me encanta. Yo de lo que sea, ya hablar contigo y con toda tu gente y todas las personas que estoy viendo por aquí, que sí, hay muchas conocidas por aquí. Y pues encantadísimo, encantadísimo porque además sabes que es verdad que cuando lo hablamos el otro día, creo que en un webinar, muchas veces las personas que nos somos un poquito inquietas nos dejamos llevar por muchas luces y por muchas historias que nos fascinan. Y desde ahí, pues evidentemente el coaching, la PNL, la inteligencia emocional, las ciencias del comportamiento, todo ese tipo de cosas son brutales. Yo creo que a todo el mundo debería fascinarle, pero yo no sé por qué, pues somos poquitos los que al final, si los comparamos con los 7.000 millones de personas en el mundo, somos pocos. Pero sí, el problema de eso es que quien mucho barca, poco aprieta y desde ahí si necesitamos, si vamos a ir a nuestra zona de excelencia, es importante elegir. ¿Dónde podemos generar un mayor activo, un mayor crecimiento al mundo? ¿Qué podemos aportar de más? Y ahí es donde creo que es importante mirar hacia adentro y decir, venga, ¿qué es lo que en un momento dado tiene pinta de moverme más, de saber que yo puedo contribuir más aquí en estas cosas? Y bueno, pues precisamente la PNL es para mí como algo brutal. La semilla de la PNL está dentro de mí desde el principio. Además, antes de meterme en coaching ni en ningún sitio, la PNL fue lo primero. Y de hecho, la PNL fue mi salvación. En aquel entonces yo estaba, yo empecé a mirar, a bichear cosas de PNL en el año 2000, 2001, 2002, exactamente. Hace, ¿eh? Hace ya, ha llovido, sí. 2001, 2002 cayó en mis manos un libro de programación hololingüística. No sé por qué. Yo era de los que me iba ahí a la Casa del Libro o al Corte Inglés y empezaba a bichear este tipo de cosas. Y me llamó la atención esto de la programación neurolingüística. Y yo en ese momento estaba pasando por una situación difícil a nivel personal. Yo había comprado el pack que te vendían en el Carrefour o en el Corte Inglés del pack de la felicidad. Mira, estudias una buena carrera, tienes ganas dinero, te metes en una buena empresa y luego ya con ese dinero empiezas a tener familia, un chalet, hipotecas, perritos, hijos, todo eso. Y vas a ser muy feliz. Bueno, pues yo tenía todo eso, evidentemente. Había comprado el pack y lo había puesto en marcha. Y ahí me tienes a mí con 27 años, jovencitos, contentísimo. Pues no, no estaba contento. De hecho, me empezó a entrar, tener ataques de pánico. O sea, tuve la mala suerte de presenciar un suicidio de una persona que se tiró de una casa directamente. Entonces, no sé si lo he contado con tanto detalle. Pero sí, estábamos en la oficina trabajando, esto fue en craft, y de repente observamos y vemos que una persona que estaba arriba del todo se tira. Se tira y evidentemente se hace papilla, ¿no? Bueno, pues fue tal el trauma de observar eso que me quedé sin respiración y digo, estoy viendo un muerto, pero el siguiente soy yo, porque no puedo respirar. Directamente no me entraba el aire. Decían, ostras, que yo me voy a morir y nadie se va a enterar, ¿no? Total, que me fui al baño a echarme agua y lo pasé muy mal. Pensaba que me estaba muriendo, de verdad, ¿no? Y desde ahí, desde ese momento, ya le tuve miedo al miedo. No sabía qué me había pasado y dije, ¿y si me pasa otra vez? ¿Y si me muero y no me entero? Con 27 años, con tal. Bueno, total que eso ya me estuvo acompañando continuamente. Fui al psiquiatra primero, te dan unas pastillas, te sientes estrés y tal. Y luego ya, pues fui al psicólogo para hacer una terapia cognitivo-conductual, para relajarte, etc. Pero aquello me funcionaba puntualmente. Es decir, tenía tres meses muy bien, dejaba un poquito de medicación y otra vez mal. Y luego otra vez bien y otra vez mal y así sucesivamente. Y así estuve durante seis años aproximadamente hasta que encontré la PNL. Al final la búsqueda la haces por el dolor que tienes, la dificultad de conciliar el sueño, de estar bien, de tener ese bienestar, ¿no? Y yo notaba que aquello no funcionaba bien. Y entonces la PNL me ayudó, no tanto en cuanto a terapia, porque terapia fui y, como os estoy diciendo, desde ahí mejoras y empeoras. Pero no entiendes cuál es la base de todo eso. La PNL me ayudó a entender que todo eso estaba provocado por una serie de patrones de pensamiento inconscientes que yo tenía y que, de alguna forma, si yo no cambiaba esos patrones, eso iba a continuar y tenía todo el sentido. Con lo cual a mí la PNL me ayudó a entenderme, cosa que hasta ahora no había entendido. Es decir, ya sabía por qué en estas situaciones y en estos contextos y en estos momentos yo generaba inconscientemente una serie de estrategias internas, de pensamiento, de lenguaje, de emociones que al final me llevaban a tener un trastorno de ansiedad. Y, claro, una vez que lo entiendes dices, qué guay, pero luego te lo tienes que trabajar, ¿no? Y, bueno, ese trabajo no es sencillo, pero sí que vas viendo mejoras hasta tal punto que luego, después de la PNL, llegó el coaching y una serie de cosas y dije, yo quiero dedicarme a esto. A mí esto me parece una pasada, esto lo tiene que conocer el mundo. Porque, claro, yo en ese momento no sabía absolutamente nada y desde ahí, pues, mira, mis primeros maestros, Gustavo Bertolotto y Techu, que tú también les conoces bien. Y luego, sí, son un amor los dos y, pues, ellos básicamente midieron las primeras nociones que yo tuve. Con ellos hice máster, esa Practitionary y máster y luego estuve haciendo más cursos, pues, me encantó y, evidentemente, una vez que te dedicas a esto ya metes todos los ingresos, ya eres un profesional de esto, ¿no? Con lo cual, pues, formarme con Robert Bills, con John Grinder, luego con Frank Buscelli, que estar con gente como Michael Hall, con Wyatt Woodsmall, pues, prácticamente la crem de la crem del mundo de la PNL. Y ahora estamos, estoy dentro de un grupo de personas a nivel mundial, que somos 125 personas, que llevamos más de 15 años en el mundo de la PNL. Entré el año pasado en este grupo y ese grupo, pues, estamos ahí, pues, eso, salvo Grinder y Valder, que no quieren entrar por razones que ellos saben, el resto estamos prácticamente todos ahí y a mí eso me da una posibilidad enorme de llegar a la base, de conocer a Conirra y a Andreas, o sea, a todos los grandes, a Stephen Gilligan, bueno, y desde ahí es una pasada el tener el acceso a ellos. Y lo que quiero hacer, mi propósito a partir de todo esto es centrarme, evidentemente, sacar adelante mi escuela de arte, Human and Business School, pero sobre todo en mi parte concretamente de aportación al mundo del desarrollo personal es centrarme y desarrollar mi vida focalizándome en la PNL. Y entonces desde ahí estamos, pues, estamos revolucionando. La semana que viene tenemos un curso, luego si quieres hablamos de él, pero ya tenemos 1.300 personas apuntadas, ¿vale? Es que esto es una locura. A ver, esto es lo que lo quiero, ya que estés bravo por, esto es un bravo por de Enrique Jurado, pero yo tengo que contextualizar a las personas que están siguiendo esto, que todavía no te conocen y que ya están ahí arriba viendo a ver dónde pone Brand Coaching, dónde pone todo lo que tiene que ver con darte. Yo tengo que aclarar, por si te acabas de meter en este directo, que soy de artista también, mamá, quiero ser de artista, fue mi frase. Darte es la escuela de Enrique Jurado y es una escuela que tiene como de verdad, como epicentro al alumno, ¿no? Porque estas cosas son las típicas que se cuentan de cara a la galería, pero que luego a la hora de cumplirlas, pues, no siempre uno encuentra el 100%. Entonces, ¿qué sucede en darte o cómo funciona esta escuela? Pues que ha ido de verdad buscando Enrique Jurado, que además es un tipo que viene del mundo del marketing, que ya estaba súper baqueteado del mundo de la empresa y que tiene la fortuna en este mundo del desarrollo personal en el que en Estados Unidos han sido pioneros, pues él al ser bilingüe en inglés, ha ido trayendo a las personas y convirtiéndose él en una de las personas en el mundo, porque lo que acaba de decir así como si nada es que es una de las 125 personas en el mundo que más saben sobre programación neurolingüística. Yo sé que hay un curso que estás poniendo cosas súper fáciles, que de hecho hay un curso gratuito, inicial. Pues estoy diciendo bien, ahora tú explicas esto. Ahora explico los detalles. Pero yo sí quiero contar mi forma de entender. Yo no soy máster, hasta algún momento me formaré contigo. Sabes que luego hice varias partes, pero soy practicioner de PNL. En este caso compartimos maestro, que es Gustavo Bertorotto, estoy techo, pero luego he vivido contigo y con Putzelik, también programación neurolingüística, por bajarlo a tierra, un poco versión bop esponja, como sabe mi audiencia que a veces lo puedo llegar a bajar a tierra muy sencillito, para entenderla yo la primera. Me encanta, me encanta. Me dio ruda. Pero sí decir, bueno, que para mí el lenguaje sostiene tu disposición en el mundo. Voy a repetir esta frase porque para mí es una frase fetiche. El lenguaje sostiene tu disposición en el mundo. Cuando en programación neurolingüística hablamos de que el mundo también lo entendemos a través de las palabras y sabiendo, porque esto hay que honrarlo tal cual. Enrique, nosotros aquí hablamos, no solo eres un empresario de éxito, un superpapá, tienes una pareja maravillosa y tienes una escuela que sobrevivir más de 10 años, yo que tengo además mi supertrofeo de artista exitosa, vamos a decir exitoso, bueno, pues en relativo éxito, por lo menos artista en camino. Sí, sí, sí. Artista en camino de hacer con su vida lo que... Grandísima de artista, claro que sí. Pero sí me gustaría que nos contaras exactamente, si bien en tu caso fue una de las salvación, fue un bote salvavidas para ti, aprender sobre programación neurolingüística, qué cosas has visto en otros, por qué funciona, qué es así bajadito a tierra. Vale, así bajadito a tierra, muy sencillo. La PNL te ayuda a cambiar tu estado emocional en cualquier momento. Es decir, es un agente de cambio de tu estado. Es decir, las personas, vamos tranquilamente, normalmente tenemos un estado más o menos neutro, si no nos pasa nada, de repente sucede algo en nuestra vida que despierta en nosotros distintos estados. Un estado de euforia, estados de bienestar, estados de tranquilidad, pero también estados de angustia, de miedo, de tristeza, de frustración, de enfados, toda la familia emocional que puede haber ahí. Y muchas veces estos estados, en muchos casos, son estados no deseados. Si a lo mejor dices, bueno, pues es normal porque ha pasado esto ahora con el COVID, pues que haya un cierto desánimo, sensaciones extrañas, es normal. Pero claro, cuando esa normalidad ya empieza a impedirte hacer tu vida normal, desarrollar tu mejor versión, estar tranquilo en tu vida, pues es cuando ya empiezas a tener problemas. Entonces, es verdad que mucha gente dice, bueno, pues es normal sentirse mal. El sentirse mal, si tú no lo atajas, llegarás a desarrollar una enfermedad. En este caso, como me pasó a mí, pues una ansiedad o una depresión o cualquier otro trastorno que al final te va a hacer ir al psicólogo, tomar pastillas y hacer un tratamiento que no pasa nada por eso. Es parte también del proceso. Pero lo que es importante es que nosotros nos entendamos. Entendamos el por qué tenemos una emoción dura, lo sabes, una emoción 90 segundos. Depende de la situación, depende del contexto, pero lo normal es un proceso emocional. Es una cosa muy concreta. ¿Qué es lo que pasa? Es que luego nosotros continuamente dándole impulsos con nuestros pensamientos, recordando cosas, seguimos dándole de comer a una angustia, a un enfado, a una tristeza, a un miedo. Y estamos continuamente echándole gasolina sin resolver nada. Entonces, desde ahí el problema es que se convierte en un estado emocional. Ya no es un proceso emocional, no es una emoción rápida, sino que es un proceso emocional. Y ese proceso emocional, si lo mantenemos, se convierte en un rasgo emocional. Empieza mi vida, yo ya soy una persona depresiva, se convierte en mi identidad. Y ese rasgo emocional se puede convertir en un trastorno emocional. Bueno, entonces, todo ese proceso, al final, la idea es lo siguiente, es que si tienes una emoción, que se quede en esa emoción. Y cuando empieza a convertirse en un estado emocional es cuando dices, voy a parar un momentito, ¿qué es lo que pasa? La PNL te ayuda a entender qué es lo que está pasando y poder cambiarlo a demanda. Un ejemplo muy claro. Además, sucedió hace relativamente poco, hace un año y pico. Estaba yo precisamente con Frank dando una charla. Él vino, éramos como 80 o 90 personas en Darte, y estaba yo traduciéndole. Ya sabes que a él le gusta que le traduzca, ¿no? Y tú fuiste además traductora de él, la primera vez que vino. Pero bueno, estuve yo con él, eran cuatro horitas, y entonces las dos primeras horitas estaba él explicando. Y entonces él necesitaba, le gusta mucho el sanguismisto del bar que hay justo debajo de Darte. Como eran 80 personas, digo, ya verás tú, en el descanso, todo el mundo baja, ahora a pedirle el sanguismisto. Entonces me fui corriendo, como alma que lleva el diablo, abajo a pedirle rápidamente el sanguismisto. Cuando subo con el sanguismisto, de repente observo y digo, ¿dónde está mi móvil y dónde está mi ordenador? Habían desaparecido. Claro, la gente, hubo una de las personas del público que cogió mi móvil y el ordenador, se fue y se largó, lo mangó, ¿vale? Un robo en toda regla, ¿vale? Claro, la gente se pensaba que era del equipo, porque nadie, nadie... Claro, yo me fui rápidamente, el resto no tomó nota de todo esto. Luego ya con el tiempo se cogió a la persona, evidentemente ni el ordenador ni el móvil se pudo recuperar, pero bueno, yo estaba, claro, en ese momento, imagínate, a nivel emocional, no es por el hecho de que, evidentemente, te roben que te enfada, ¿no? Pero sobre todo el miedo de todo lo que es, todos mis... Pues toda la información que tenía en el ordenador, de bancos, de cuentas, de información, a nivel personal, pero también a nivel profesional, estaba todo, y en el móvil lo mismo, y además tienes las dos cosas para poder jugar uno con el otro. Pues imagínate, ¿no? Y en media hora yo tenía que seguir dando la clase con Frank. Entonces cogí a Zara por medio y dije, Zara, ocúpate de esto, yo me voy a trabajar mi emoción, y tú ocúpate de llamar a todos los bancos, quitar todas las tarjetas, hacer todo lo necesario para ocuparte de eso. Y dentro de dos horas, cuando terminemos, me meto yo y hacemos. Se puso todo el equipo a tope a hacerlo. Yo estuve durante esas dos horas, no se me notó absolutamente nada, de hecho, la gente luego que lo supo, me dijo, ¿pero cómo lo has hecho, no? Bueno, pues eso es precisamente la PNL en acción, el saber o el poder decidir tu emoción o tu estado emocional en cada momento a demanda. Pues imagínate en un momento dado que necesitas eso, dar una charla, o necesitas mantenerte tranquilo porque estás con una persona peligrosa, o necesitas estar cómodo en una situación incómoda porque necesitas negociar. Es decir, hay un montón de situaciones en la vida donde el gestionar tu estado emocional es fundamental. No, 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 yo quiero... Sigue, sigue, sigue. Luego lo puntualizaré para que entendamos de verdad que esto no es controlar las emociones, esto es gestionar las emociones para ser funcional cuando lo necesitamos. Si hay alguien que piensa, joe, nos vamos a convertir robots, no, por favor, imagínate que tú vas en el coche con tus niños pequeños en la parte de atrás, me lo estoy inventando, yo no soy mamá, ya lo sabéis, y que en ese momento te pasa algo, pero tú no gestionar la emoción sería soltar el volante y entonces no solamente es que desgracias a tus hijos, sino que te desgracias tú con ellos y no les puedes ayudar. No sé si me explico. O sea, eso de gestionar la emoción, yo sé que tú lo tienes súper claro, pero que le quede súper claro a nuestra audiencia que según el momento, pues si tú te debes a tus alumnos como lo haces, porque lo he honrado así desde el principio, porque es verdad, vale, pues uno que se entiende que por miedo y necesidad hace una cosa absolutamente deplorable, pero el resto de los alumnos estaban ahí comprometidos, Putzelic viene desde lejísimos para hacer esto, es decir, tú en tu estado profesional tienes que continuar. Un piloto que se pone triste en la mitad, que deja el avión... No puede ser, no puede ser. Al final es una cuestión de libertad, Mónica, es tener tú la libertad. Precisamente me gusta que me digas el tema este de robot, porque mucha gente dice, entonces es como si fueses un robot, tú decides, vamos a ver, es todo lo contrario, nosotros somos robots ahora mismo, es decir, nos pasa algo y es como si tú tocas en un botón dentro de ti, entonces ahora te toca llorar, ahora te toca reír, ahora te toca ponerte contenta, ahora te toca ponerte triste, no eres tú quien decides, sino que son las circunstancias las que te robotizan, ¿no? Eres tú una especie de guiñol, de muñeco, llevado por los hilos de la vida. Con la PNL recuperamos la libertad de ser nosotros quien decidamos cómo nos queremos sentir en cada momento. Cuidado, esto en un momento dado es, imagínate, lo comentaba Frank también, su hijo de repente tuvo un accidente y en ese momento, él como padre, él es médico también, Frank, en la guerra estuvo también de doctor, y entonces se cae con la moto, se rompe la pierna, y lo único que puede hacer es pensar como un médico, porque si piensa como un papá, directamente se le caen, te quedas hecho polvo, se te cae el alma, claro, entonces vas y actúas como un médico, desde ahí manejas, y una vez que pones a tu hijo ahí, ahí es cuando te permites, porque tú así lo decides, porque es tu momento, sacar toda la tristeza, la angustia, el enfado, la frustración, todo lo que sea necesario, porque las emociones son buenas, son necesarias, son tesoros, somos animales emocionales, pero somos seres humanos, y el ser, un ser humano, te da permiso, y te da, no solamente permiso, sino la posibilidad de hacer lo que los animales no pueden conseguir, que es decidir tú, en cada momento, qué es lo que quieres hacer, es decir, al final, es, fíjate, Mónica, diseñar la vida que deseas, porque si esto lo llevamos a cada decisión que tomas, a cada momento, muchas veces es, Jolines, si quieres hacer algo, pero hay un patrón emocional tuyo, de pequeña, o un patrón de tus padres, un patrón de, yo qué sé, emocional, cognitivo, de pensamiento, de la cultura donde has vivido, y al final, todos estamos diseñados, o prediseñados, para hacer lo que realmente, nuestro entorno, nos está pidiendo, la PNL, nos da la libertad, de acción, tomar conciencia de acción, como estoy viendo por aquí, justo, y entonces, desde ahí, es una liberación brutal, y a mí eso, o sea, yo tenía ese patrón, de ser una persona, ¿por qué a mí me dio ataques de ansiedad? Porque yo era una persona, que buscaba complacer a todo el mundo, porque tenía una autoestima baja, necesitaba que el resto, me estuviese continuamente, dando de comer, mi autoestima, ¿vale? Porque yo solo, conmigo mismo, no la tenía, con lo cual, en el momento en el que tú, en una situación donde yo estaba ahí, en ese momento, donde salgo ya de casa de mis padres, empiezo a trabajar, empiezo a tal, esa autoestima, ya no te la llenan, ni tus padres, ni tu novia, ni tus amigos, y evidentemente, los compañeros de trabajo, son todos unos tiburones, muchas veces, ¿no? Si tú no a ti mismo, no te das, lo que tú quieres y necesitas, el resto no te lo va a dar, y si tú estás buscando, que el resto lo haga, entonces, estás tirándote, estás hundiendo, tu propia autoestima, y la ansiedad en ese momento, para mí fue decirte, ¡eh! Que tú vales mucho, tío, que tú vales mogollón, era un grito de mi cuerpo, para decirme, ¡quiérete! Y te voy a dar esto, para que te quieras, pero a tope, porque te vas a sentir, tan jodidamente mal, te vas a sentir hecho, tan guiñapo, que te vas a tener, que querer mucho, para en esa situación, decir, tú sí que vales, así que te voy a hundir todo lo posible, esto es una metáfora, ¿vale? Pero te voy a hundir todo lo posible, para que en esa situación, si tú te miras al espejo y te dices, tú sí que vales, eres grande, chaval, en ese momento es cuando estás demostrando realmente que te quieres de verdad. Y me tuvo que pasar eso, porque yo al principio era pastillas, relajación, yoga, busqué en mil sitios, pero solamente fue en el momento en el que llorando al espejo, sintiéndome fatal, sintiendo que no podía moverme prácticamente, mirándome al espejo y decirle, tío, eres un crack, no todo el mundo es capaz de solventar esto y manejar esto como tú lo estás haciendo, tienes ansiedad y estás yendo todos los días a trabajar, haciéndole tripas corazón, sonriéndole al mundo, eres un crack, chaval. Y en ese momento, a pesar de sentirme fatal, empezaron las nubes a irse y bueno, pues hasta hoy. Y imagínate, digo, si soy capaz de hacer lo que estoy haciendo a pesar de tener ansiedad y estar jodido, imagínate sin tener esa ansiedad. Guau, entonces ahí el subidón era increíble. Tú me has visto en momentos chungos, porque justo cuando empezaba con Darte fueron momentos difíciles también para mí, muchos cambios, muchas historias y tú me has visto en momentos difíciles y eso al final, esos momentos difíciles te están dando un mensaje que no es un mensaje obvio, no es un mensaje directo, tienes que ir un poquito más allá y comprender y escuchar al cuerpo más que a la mente. Porque la mente cuando estás jodido te cuenta unas historias para no dormir, son verdaderas pesadillas, ¿no? De hecho, fíjate que has dicho algo que me parece súper interesante y es, oye, yo me miro al espejo, hay un día en el que me rompo, que es lo que estás contando tú, Enrique Jurado. Enrique Jurado, pues si entras ahora, mi profe de coaching de ya camino de 11 años que me dedicó al desarrollo personal, él fue, pues, padrino, literalmente, de todo esto y mi primer maestro y luego hemos seguido siempre juntos, nos hemos formado. Sí, me encanta. Yo me he formado contigo y luego tú, pues también me has pedido cositas de comunicación en tu... Totalmente, pero en darte que no es tu darte... Eres la mejor. Bueno, muchas gracias. En darte que no es solo tu darte porque también es un poco mi darte, ¿no? Yo quiero contar una cosa y quiero decir algo... Desde la primera edición. Sí, sí que es verdad. Algo importante de lo que has dicho de mirar al espejo, ¿no? Y aquí, mira, está Claudi Barra que es una mujer maravillosa que recomiendo que estéis. es muy mona. Que la conoces bien que también es súper, súper, súper experta en programación neurolingüística. A mí me ha ayudado mucho. También trabajo con Majo Cascales pero vamos, Claudi Barra me ha ayudado con muchas creencias después. Y aquí quiero decir dos mensajes potentes ahora que las honro a ellas y te honro a ti. Uno, yo siempre he dicho, Quique, que no creo en las personas... Siempre digo mi frase es tal cual, no creo en el coach que no tiene coach, lo he dicho siempre. Llamadlo como queráis, no creo en un profesional que no tenga o haya tenido o vaya a tener, pero además de una forma consistente y renovable, maestros de vida y maestras de vida por supuestísimo. Eso por un lado, ¿no? Entonces quiero honrar eso porque tú te has seguido formando todo el tiempo, estás innovando todo el tiempo. Si hay alguien que sabe un poquitirriquitín, chiquitín de algo que tú no sepas, porque yo me he dedicado más a la comunicación que tal, lo has contratado, intercambiado, pedido, voy a tu casa, tú vienes a la mía. Eso es para honrarlo porque la gente está, yo digo, en esta dicotomía del saber y el aprender, estamos más en el saber. O sea, esto para honrártelo y se queda como comentario porque necesitaba que se quedara aquí en este homenaje que te hago, maestro. Y la otra que te digo es muy importante, quiero que profundices un poco más y que nos cuentes cómo saber cerca de tu escuela que repito, una escuela de desarrollo personal que ya lleve más de 10 años, ojo, en nuestro país es reseñable, muy, muy, iba a decir remarcable, pero eso sé que es spanglish, es muy reseñable y es importante dejarlo claro. Entonces, aquí sí me gustaría decir algo que has dicho de lo del espejo. ¿Cuántas veces nos miramos al espejo y nos decimos cosas realmente horribles? Digo que si en tu caso mirarte y decir oye tío, que has sido directivo de craft, que has levantado una empresa, que sigues cuidando de tus dos hijos, que tienes una buena relación con todas las personas con las que has tenido negocios o vida aunque ahora no estés en el camino, jope, que te mereces una oportunidad, vamos para adelante, vamos a salir para adelante que te lo mereces. Pero ¿cuántos, cuando no hacemos este ejercicio de conciencia, nos decimos cosas horribles y qué efecto puede tener esto en nuestra vida? Quique, ¿qué diapura de esto? Claro, mira, el tema es cuando las cosas salen bien, Mónica, es muy fácil darnos la palmadita, ¿no? Cuando tenemos buenos resultados, cuando todo va bien, cuando tenemos éxito de todo tipo, cuando la vida nos sonríe, es muy fácil. Pero la vida no va de esto. La vida es precisamente tener recursos para cuando la vida se pone cuesta arriba, cuando empieza a haber problemas, cuando empezamos a sentir que el camino donde la vida nos lleva no es el que yo había pintado al principio, ¿no? Y eso no es malo en sí, o sea, el que la vida nos dé desafíos es, de hecho, es bueno, porque es lo que es. O sea, nosotros hay cosas que no podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar y es mucho, es todo lo que pasa de piel para adentro. Eso es nuestra responsabilidad y muchas veces ponemos todo el foco precisamente fuera e intentar cambiar al de al lado, intentar hacer que la gente nos compre más, intentar conseguir negociar mejor, que me vaya mejor a este, que le vaya mejor a aquel, cambiarle la vida al otro. Que no, que la vida trata de mirar hacia adentro, entenderte, saber cuáles son las reglas del juego y a partir de ahí una vez que tú estés bien, desde ahí vas a poder sembrar primaveras, independientemente de lo que surja ahí fuera, ¿no? Y ahora toca el COVID y toca una serie de cosas difíciles y complicadas, bueno, que nos vamos a contar tú y yo, ¿no? Que básicamente el 100% de nuestros ingresos eran de cursos presenciales, ¿no? De formación y de cosas de estas y de repente pasa el COVID y no es una cosa de 15 días, ¿no? Es que está pasando ya de meses. Bueno, pues es cuestión de reinventarnos, de mirar, después de pasar el golpetazo, evidentemente, porque asusta, evidentemente, y es parte del juego, no estamos Mónica y yo siempre sonriendo, ay, qué guay, tal, no, hay momentos duros, difíciles, pero enseguida, enseguida buscamos formas de decir, vale, esto que me está diciendo, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que la vida me está pidiendo y mi propio cuerpo me está pidiendo? Porque fijaos, cuando tenemos emociones potentes, intensas, que nos están diciendo algo, vamos a, en lugar de intentar quitarlas, que es lo primero que intentamos hacer, no, no quiero el miedo, no quiero la frustración, no quiero angustia, no quiero nada de esto, en lugar de hacer eso, observarlas y pensar, ¿en quién me tengo que convertir para que este mensaje deje de ser tan virulento? ¿en quién tengo que ser? ¿Quién tengo que ser? Y ese quién piensa de una manera concreta, siente de una manera concreta y hace de una manera concreta. Si te conviertes en esa persona, entonces, quizá, este mensaje virulento, esa sensación virulenta, empiece a bajar de intensidad. Y entonces, estás entendiendo el mensaje. Tan sencillo o tan complicado como esto, ¿no? Evidentemente, esto es un proceso y por eso la PNL, el coaching, la inteligencia emocional, las ciencias del comportamiento, todo este tipo de cosas nos dan un montón de, sobre todo, herramientas. Herramientas para poder hacer este proceso que acabo de comentar y es la clave, es la clave en la vida, ¿no? Y eso, ¿sabes qué nos da, Mónica? La posibilidad de ensanchar nuestras vidas. No tenerle miedo a absolutamente nada, a entender cuál es mi propósito vital, diseñarlo y empezar a caminar, hacer el camino. Y los miedos, los obstáculos que tenemos que van normalmente en patrones emocionales antiguos, uno por uno ir bajándolos, ir entendiendo los que están ahí por algo. No es, Jolines, yo quería esto y resulta que ahora cuando me pongo a hablar en público, por ejemplo, me tiembla la voz. Entonces, no sirvo para esto. No, te está diciendo un mensaje. Ve a por ello, resuélvelo. Trabájate con Mónica, trabájate con quien sea, pero haz algo. Y aquí la clave es vivir. El movimiento es vida. Y lo que hacemos muchas veces los seres humanos es quedarnos quietos, bloquearnos. Y un bloqueo concreto, puntual, está bien, porque eso te ayuda a parar y dar un pasito hacia atrás. Pero, que ese bloqueo no dure más de lo que pueden ser unas horas, un día, pero no quedarnos ahí. Y el problema de esta sociedad es que al final no tenemos esos recursos. Y con todo lo que estamos hablando aquí, lo que nos da son esos recursos. Y además es que están ahí. Y que están además científicamente súper mega hiper probados. Que no estamos hablando de mirar a la luna y al sol y hacer el baile de San Vito para intentar... No, lo que pasa es que a veces esas cosas no se saben. Mirad, además de todo lo que podéis aprender con la escuela de Enrique Jurado, imaginaos, si yo soy alumna, si la puedo recomendar, si a mí me cambió la vida y profesionalmente la verdad es que no me puedo arrepentir ni un solo día, pero es que personalmente le doy las gracias todos los días. Porque me recuerdo mucho más asustadiza, eso no significa que hoy no tenga miedo, pero me recuerdo mucho más desempoderada, eso no significa que a veces no me encuentre con obstáculos. Me recuerdo mucho más crítica, eso no significa que no tenga que seguir luchando contra esto. Entonces, hay algo que sí me gustaría aclarar, que hay veces que en la PNL es que en el día uno te puede cambiar la vida. Me explico. Llegar un día, voy a decir una de las frases de las 7.000 que puede dar Enrique en los próximos cursos y encima hay algunos que son, nada, una tontería, gratis. O sea, dar información y valor, 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 y por supuesto además después también hay que honrar a los profesionales, comprometerse, yo lo he dicho siempre y lo digo además con esta caradura que Dios me ha dado. Yo vacié mis bolsillos en mi cabeza y hoy en mi cabeza llenan mis bolsillos incluso en un momento tan delicado como está siendo este. Yo es algo que siempre le honraré al desarrollo personal, ayudarme a crecer y a dar rienda suelta a mi vida y un nuevo negocio. Pero quiero contar una frase que a mí me cambió estando con Enrique Jurado y era entender que no hay personas sin recursos, hay estados emocionales sin recursos. Voy a decirlo otra vez, no hay personas sin recursos, por supuesto, hay excepciones. Estas frases ya sabéis que son grandilocuentes, si tienes una enfermedad como en mi casa hay una persona con una enfermedad absolutamente inmerecida, estos casos están fuera de estas frases grandilocuentes que decimos los chuches, no te ofendas. Pero hablamos del común de los mortales que más o menos estamos bien y aún así vamos como almas que a veces nos lleva al diablo, lo que quiero decir es que muchas de las veces lo que no nos deja hacer como podríamos merecernos hacer es que estamos en un estado emocional que no nos permite. Vamos a bajarlo muy a tierra. Cuando estás hecho una porra, por no decir una caca, tienes pensamientos de caca, entonces hay un punto si tú eres muy buena en una parte, si eres muy bueno con tus hijos, que ese mismo estado emocional que tienes con tus hijos o en el trabajo o bailando charleston te lo puedes llevar, lo puedes arrastrar si sabes cómo, lo puedes arrastrar a otra faceta de la vida. Entonces, a mí me parece fundamental entender la frase no hay personas sin recursos, hay estados emocionales sin recursos porque la PNL es la magia del estado, Quique. Entonces, ahí sí me gustaría saber si en estos cursos que tú vas a ir trayendo y me gustaría que contaros un poco qué facilidad tiene la gente para formarse en esto porque hay quien preguntaba ya por aquí si va a ser algo online, si no, mira, de hecho hay aquí alguna preguntita, qué facilidad tiene la gente para saber cómo hacer con todo esto, o sea, cómo podemos hacer para saber más de todo esto. A ver, quería intentar, a ver si puedo pegar aquí, sí, mira, acabo de pegaros un link, ¿vale? De todos modos está en mi bio, ¿vale? si luego me echáis un vistazo, pero ahí tenéis un link para apuntaros a un curso que tenemos gratuito la semana que viene, ¿vale? Eso sí de primeras, ahora explico de qué va todo esto. Pero lo que estábamos diciendo, ¿no? Todo este tipo de cosas evidentemente no vienen por, no caen del cielo, ¿no? Entonces, es importante entender que todo eso se estudia, que hay una serie de modelos, la PNL es el modelado de la excelencia, ¿vale? Y el modelado ya lo hacemos, los seres humanos ya estamos continuamente modelando, ¿vale? Desde que somos pequeños, igual que los animales, en ese sentido no somos distintos de los animales, modelamos a nuestros papás, exactamente lo mismo. Y claro, modelamos lo bueno, pero también modelamos lo malo y somos esponjas. Y entonces, ¿qué pasa? De repente somos adultos y hemos modelado una serie de cosas que son inconscientes y nosotros mismos no somos capaces de incluso distinguirlos. El caso es que dices, no, es que yo soy así, yo soy tímido o yo soy echado para adelante, yo soy extrovertido, yo soy introvertido, es decir, todo ese tipo de características y de identidades que nos ponemos encima de la mesa, ¿no? Pero claro, nosotros somos mucho más que todo eso y el modelado, la PNL, lo que te ayuda es a modelar no solamente lo que viene por defecto, lo que viene de fábrica, sino también modelar cualquier otra cosa que tú quieras. Y si evidentemente tú quieres hablar bien en público, tú coges y miras a Mónica, empiezas a mirar sus vídeos, empiezas a observarla, te lees sus libros, te echas un vistazo a todas las cosas que escribe y poco a poco, aunque tú no quieras, vas a ir absorbiendo lo que Mónica hace. Quizá no seas Mónica porque Mónica fisiológicamente tiene una serie de características que le hacen ser ella, auténtica. Pero tú vas a ir cogiendo cosas de Mónica y si en un momento pasas durante X tiempo viviendo con Mónica o siendo su amiga, etcétera, al final te vas a ir cogiendo cosas de Mónica. Eso es el modelado. Pero todo eso lo hacemos de forma inconsciente. La PNL se trata de hacerlo consciente. Es una metodología para coger todo ese comportamiento, toda esa forma de ser, de pensar, de sentir, etcétera, y estructurarlo y empezar a hacer paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro para poderlo poner tú en tu vida. Evidentemente nunca vas a ser Mónica si estamos modelando a Mónica pero sí vas a mejorar mucho tu forma de hablar en público. ¿Vale? Entonces, desde ahí podemos también modelarnos a nosotros mismos. Como bien decías, yo estando con mis hijos y con mi pareja estoy súper tranquilo, esa misma sensación me la puedo llevar a una conferencia delante de 100 directores. O esa misma sensación la puedo llevar a una situación donde me siento muy triste con el ánimo muy bajo. ¿Cómo? Pues trayéndome todo lo que es lo que llamamos en PNL, las submodalidades, los detalles de todo eso, me lo llevo a esta situación que tengo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de cerrar los ojos, visualizar, soñar, escuchar, sentir y todo eso lo tenemos los seres humanos. Otros animales, otras especies animales no lo tienen. y eso es lo que nos permite crear la Sagrada Familia, crear el Walt Disney Park y crear todas las cosas que creamos los seres humanos y también destrozar otras cosas, evidentemente. Puede ser para bien o para mal, ¿no? Pero es utilizar los bienes que nos ha dado la naturaleza, los dones que nos ha dado la naturaleza. La PNL es lo que consigue de una forma muy sencilla, muy a tierra. Porque es verdad que los libros de PNL son complejos, iba a decir de tela, de la marinera, pero son muy complejos. Pero por eso creo que la mejor forma de aprender PNL es hacer un curso. como sé que la gente no va a coger y decir venga, me hago un curso, me hago un practicio en no sé cuántos días y tal y no. Vamos a por lo menos enseñar lo que es, que la gente lo entienda, que comprenda las bases, que comprenda los fundamentos, darles algunas técnicas que pueden empezar a utilizar desde ya y a partir de ahí, oye, que quiero seguir ahondando, fenomenal, que quiero leer libros, fenomenal, que quiero que no me he enterado de nada y no me gusta esto, fenomenal también. Cada uno que elija, pero eso es lo que vamos a hacer justo este lunes, ¿vale? Este lunes. A mí me gustaría que dijeras porque ya hay mucha gente que está aquí que está apuntada. Yo sí recomiendo no solamente quedarme ahí pero si encima nos lo ponen así de fácil. O sea, es como, por favor, todas las personas que estáis ahora mismo conectadas, ¿tú te imaginas que tú supieras una herramienta que funcionara? Por ejemplo, qué sé yo, voy a decir una tontería de una herramienta de cocina, una batidora. O sea, una batidora que si quieres hacer un, pues eso, un batido o hacer una maonesa o poder partir en cachitos hielo para tomarte algo fresquito en el verano. Imaginaos saber tú que una batidora funciona, que si yo soy un desastre y tengo una batidora en casa, imagino que es un electrodoméstico que debe tener todo el mundo. Ojo, que tú lo supieras, que el resto por ahí no lo supiera y que se matara para hacer gazpacho, imaginaos que no existiera nada igual. Y tú diciendo, joe, si es solamente tener esto y tiene una fuerza que no puedo tener yo machacando las cosas, ¿cómo no voy a tener acceso, además sabiendo que es tan fácil, tan asequible, nunca mejor dicho, tener esa herramienta? Pues imaginaos una que está en nuestra propia mente. A mí sí me gustaría introducir en este momento, Enrique, la idea de que todas las personas que nos están escuchando tienen un teléfono o smartphone seguro. Entonces, en el smartphone, la aplicación de Instagram con las que nos ven hoy o todas estas aplicaciones que tenemos, Facebook, los Meals, se van actualizando. Entonces, yo les pido, porque sabes que el lunes, además, yo que ya soy practitioner, me he apuntado también, porque todas las frases me vienen fenomenal, escucharlo me viene fenomenal, les pido que se imaginen a sí mismos como una actualización, yo lo llamo actualización, que es la actualización de tu propia app vital. Y que la herramienta de la PNL, aunque solo sea para filtrar qué me interesa a mí y lo que no me interesa, pues igual no le doy tanto carrete, pero saber que tú aquí arriba tienes a tu mayor enemigo o a tu mayor enemigo y que tú eliges, como en el cuento del lobo, del lobo blanco y el lobo negro a cuál voy a alimentar, ¿qué quieres? ¿Seguir dándote por saco cada vez que hay una oportunidad? ¿No voy a ser capaz? ¿No me lo merezco? ¿No tengo permiso? ¿O quiero no creerme más de lo que soy? Si no estamos hablando de eso, estamos hablando de no limitarme yo misma a mis propias posibilidades. A mí es un tema que como ves me fascina. No creo que haya nadie como tú para hablar de esto y más con la herramienta que tenéis con Pucelic. Eso es mágico, no lo cuentas porque es demasiado fuerte para contar incluso en este directo, pero de verdad que hay herramientas puramente sencillas que desde la ciencia, porque en programación neurolingüística está refrendado en ciencia, te pueden ayudar a ver tu vida mejor. ¿Qué quieres decir? Totalmente. Amigo o enemigo. Entonces cuéntame dónde se apuntan, de verdad. Tienes que volver a poner el link porque yo no he sabido fijarlo y soy yo y la que tiene, pero quiero que nos digas dónde además de seguirte a ti y de ver tu despacho ahora que le has dado la vuelta que es muy bonito. Ahí es donde se sienta Zara, mi chica. A ver. Me encanta, me encanta. La teníamos que haber visto enfrente. Ahora. Si será muy importante que lo pongas, genial. Y dinos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Meterse ahí? ¿Es gratis de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es gratis de verdad que tú cercas esto? ¿Por qué haces esto? Bueno, pues es una forma de devolver lo que la PNL me ha dado a mí. O sea, la PNL me ha salvado la vida y como decías tú, esa batidora que de repente encuentras y te se lo quieres contar a todo el mundo, ¿no? Pues es eso. Y porque también en cierto modo siendo parte de ese grupo de 125 personas, pues para mí es lo que os estaba diciendo, ¿no? Focalizarme, mi propósito. El propósito es poder ayudar a la gente y más con esta situación del COVID que hay tanta gente que lo ha pasado tan mal, de verdad, y sin necesidad porque dices, bueno, pues necesitan pasarlo mal. Bueno, hay una parte en sí que es verdad que si lo estás pasando mal es porque hay alguna cosa en ti que necesitas cambiar, un chip que necesitas cambiar, con lo cual es necesario entre comillas, pero no es tan necesario teniendo herramientas como las que tenemos, que al final es lo que es la programación neurolingüística. Y la PNL es lo que vamos a, nos vamos a centrar en este curso de cuatro días, es cuatro días seguidos, ¿vale? Evidentemente, vamos a ver, no va a ser solamente lo que es, va a haber directos cada día, cada día de cinco y media a seis y media habrá un directo, pero no es el directo en sí, es todo el día, vamos a tener a través del grupo de Facebook, que hemos hecho un grupo privado y un grupo de Telegram, que está como ahora muy de moda para meter mucha gente, ¿vale? y en ese grupo vamos a estar continuamente subiendo artículos, vídeos, tareas, un montón de pequeñas cosas, cuestionarios, cositas, sobre todo para que la gente vaya entendiendo lo que es la PNL. Y luego en el directo lo que traeremos es contenido, contenido útil, traeremos también algún invitado cada día, pues van a estar, el primer día va a estar Frank, Frank Puseli, que es el co-creador de la PNL que me dijo venga, sí, adelante y yo estoy encantado de que esté, pero también el martes por ejemplo va a estar Anne, que se acaba de hacer trainer de PNL conmigo, Anne Garciguru, el tercer día va a estar Paz Calab que también se ha formado con nosotros, es decir, desde ahí va a haber un montón de invitados y de gente que de alguna forma también va a poder expresar pues como la PNL les ha cambiado la vida, ¿no? Y entonces estos cuatro días es como una especie de aperitivo para que por lo menos las personas entiendan y además explicarlo porque la PNL es verdad que cuando yo escucho a gente y dicen es que no sé muy bien lo que es digo, pero si acabas de hacer el practitioner ¿cómo no sabes muy bien lo que es? No, es mágico, es tal. Bueno, pero se puede explicar, se puede explicar es la capacidad que tienes para gestionar tu estado y cambiarlo a demanda, punto, o modelar tu excelencia, las cosas que haces bien llevarlas a otros contextos de vida, eso es PNL, ¿por qué no lo puedes explicar así, bueno pues de alguna forma mi gran digamos así mi gran contribución a la PNL es saber bajarlo a tierra, lo que tú dices muchas veces, si es fácil se entiende me gusta, pues esto es lo mismo, es llevarlo a lo sencillo porque hay muchísimas cosas que por el hecho de intentar ser muy académicos, muy tal, al final a la gente le volvemos locos cuando lo que es útil es útil, entonces lo que vamos a hacer es eso, durante esos cuatro días es que la gente lo pruebe, que lo mire, que lo observe, que sienta los cambios y que luego haga lo que quiera hacer, pero por lo menos que no digan oye, eso no lo conocí, vale, pues ahora lo conocéis, entonces lo bueno que tenemos con toda esta situación también del COVID y con toda la tecnología que tenemos es que vamos a poder llegar a un montón de gente, entonces lo hemos difundido a través de nuestra comunidad, de la gente que conocemos y ya llevamos 1.300 personas apuntadas, yo encantado porque desde ahí lo bueno que tenemos es que podemos hacer comunicación bidireccional, ahí va a estar todo en mi equipo ayudándome, evidentemente uno solo no va a poder, pero la idea es eso, es montar el curso más popular de PNL en el mundo, bueno, yo no sé si ha habido otros cursos que han llegado a tanta gente, pero sobre todo es eso, es difundir esto, hacérselo llegar a la gente, que lo practique, que lo entienda, que lo ponga en marcha y que lo disfruten y sobre todo pasar cuatro días que nos lo pasemos genial, que disfrutemos, que aprendamos y a cambiar el mundo porque al final esa es la idea, al final detrás de esta frase grandilocuente de cambiar el mundo en realidad es cambiar tu vida, cambiarte a ti porque una vez que cambias tú el mundo cambia y eso es lo más importante. Yo lo digo un montón de veces justo esa frase aquí que digo, joder, todo el mundo queriendo cambiar el mundo, yo con cambiar mi metro cuadrado, oye, yo que soy tan chica, yo misma en mi metro cuadrado cuando yo he estado más contenta, más se ha fijado mi hermana que está por aquí conectada que también se ha formado, mi madre que ahora le dice cosas a las vecinas que me parecía increíble que ella pudiera decir de oye, es que las cosas cambian según la perspectiva con las que las mires, pero mamá, por favor, pues claro que sí, en lo que nos ayudan estas formaciones, yo creo que hay gente que es un poco escéptica y lo quiero dejar clarísimo en este directo que me está encantando y ya me han pedido guardar, pero es que tenemos aprendizajes que no nos, que funcionaron en su momento pero ya no, ya está, igual que yo hay camisetas y vestidos que me valían cuando era más chiquitita y que ahora no, pues vamos a aprender que hay formas de actualizar para este nuevo contexto que el mundo ha cambiado definitivamente y que no hemos tenido en la educación básica, obligatoria, no hemos tenido herramientas para conocernos por dentro y en este momento del COVID como dices y esta entrevista se va a quedar para la prosperidad como dice una amiga mía, para la prosperidad aunque fuera más allá del COVID desde luego para la prosperidad de muchos de nosotros claro que sí porque es el momento de apostar pero sí quiero dejar claro que han pasado cosas muy potentes o sea, ha habido más divorcios que en un montón de años las parejas han tomado decisiones realmente potentes ¿por qué digo esto? porque nos han obligado a mirar para adentro digo las parejas ahora porque he leído otra vez esta mañana que había un montón habían subido muchísimo la tasa de divorcios es decir aunque en la PNL exclusivamente no sé si hablaréis de relaciones la semana sí, claro, claro me imaginaba yo que sí pero la relación más importante que tú y yo vamos a tener no es tú con tus hijos ni yo con mis padres no es tú con tu amor ni yo con el mío la relación más importante que yo voy a tener en mi vida es conmigo mismo conmigo misma entonces no nos han enseñado no nos han enseñado y me parece que hay algo muy importante que hacer ahí entonces sí si lo estás leyendo sí hay gente que cuando sabe estas cosas las quiere contar de forma gratuita por supuestísimo que habrá formas de seguir formándose en más a mí me presentan algo gratuito lo digo por un comentario que veía y luego no me dicen dónde hay más perdona yo durante un tiempo estuve regalando un capítulo a mí lo que me decían es no perdona es que quiero el resto del libro claro no lo tengo que comprar pues por supuesto entonces a mí más que nada quiero darte las gracias por me hace un acto de generosidad brutal brutal he puesto la mini pimer pero imaginaos una mini pimer una termomis un congelador un microondas dos hornos cuatro grifos y cinco estanterías o sea todas las herramientas que nos vienen bien solo que en vez de en los libros las vajillas y la ropa en cómo ordenar lo que tenemos dentro de la mente que es como el libro que me he vuelto a leer por decimonona vez así como un hombre piensa así es su vida o sea qué pasa si somos capaces de gestionar James Allen sí señor qué pasa si somos capaces de gestionar nuestros propios pensamientos Quique dónde podemos llegar cuál es tu sueño para todo esto cuéntanoslo bueno mira mi sueño lo tengo claro el propósito que yo tengo es ayudar a que las personas sean capaces de conectar con su yo número dos su propósito su esencia su divinidad interior su mejor versión si quieres al final es todos tenemos las respuestas de nuestra vida están dentro vale pero no nos enseñan a buscar dentro nos enseñan a buscar fuera entonces la PNL es un medio un medio para poder llegar ahí también hay otros medios también está el mindfulness está la meditación el coaching hay un montón de formas de llegar hacia adentro pero ese es el objetivo y la PNL para mí es una de las herramientas quizá más potentes a la hora de entenderte profundamente quizá a corto plazo lo que te va a ayudar es a mejorar a tener menos miedo cuando hablas en público o sea todos esos truquitos de alguna forma van a estar ahí son muy útiles pero la PNL cuando le llevamos al extremo al desarrollo profundo de uno mismo al final ¿qué te dice tu cuerpo? conecta conmigo escúchame dime cosas bonitas háblame entiéndeme y todo eso la PNL al final la PNL es una herramienta de comunicación comunicación pero con quién hacia adentro una comunicación con tus pensamientos con tus creencias tus valores tus emociones tus patrones todo lo que hay ahí y evidentemente tu esencia es decir para qué has venido aquí a este mundo hay una frase que me encanta que es hay dos días importantes en la vida el primero es cuando naces el segundo es cuando descubres para qué has venido y la PNL es una herramienta fantástica para poder llegar ahí por eso creo que es brutal es necesario y es fundamental y también decía decían por aquí y esto porque es gratis aparte de poder devolver lo que he dicho es totalmente cierto pero también el poder llegar a tanta gente fíjate si ahora mismo somos 1.200 terminaremos siendo yo que sé 2.000 o los que sean me da igual llegar a 2.000 personas y que de alguna forma yo les haya ayudado desde ahí a mí me pone en una situación también personalmente muy buena como profesional de la PNL entonces también yo miro por mí por mi empresa por mi gente por mi y claro muchas de esas personas luego podrán seguir no sé si en PNL o en otros cursos pero ahí ya no se empiezan a conocer de una forma más profunda y desde el aspecto más egoísta déjame que te diga ahí hay un punto yo me acuerdo perfectamente una discusión en un grupo de debate yo no soy especialmente buena en debate me gusta la oratoria pero tiene esta rama de la oratoria que sería el propio debate tiene unas reglas con algunas me siento cómoda y con otras no tanto pero quiero dejar algo claro antes de terminar y que tu equipo por favor vuelva a poner la página web aunque está en tu en tu está por ahí Andrea pero estará por favor ponlo mientras yo cuento esto y nos vuelves a enseñar tu despacho otra vez pero quiero dejar claro en este minuto y medio para que lo veamos que es muy bonito todo lo que tú te has formado pero quiero dejar súper claro en este punto en el que hablábamos de rebatir tus propias historias de darte cuenta de que tú puedes encontrar un nuevo argumentario vital a mí me parece fundamental Quique y quiero decirlo así ahora que esto que tú entregas de forma gratuita ah ya recuerdo porque decía lo del debate pues esta gente que te dice no no eso no es altruismo si tú te sientes bien pues claro que es altruismo tú te sientes bien y además ayudas a un montón de gente no tiene precio lo que haces el próximo día es gratis para llegar a más gente pero yo sé perfectamente que me he formado contigo que he multiplicado no solo después en abundancia lo cual es una realidad pero en satisfacción como me he sentido entonces en estos 30 segundos de darte las gracias maestro decirte que deberíamos volver a hacer quizá otra reunión de esta para profundizar y que les emplaces te dejo cerrar a ti que les emplaza tu web a tu espacio para que te conozcan todo tuyo Quique pues muchísimas gracias Mónica lo primero y gracias a todos los que habéis estado aquí durante toda esta horita que lo hemos pasado muy bien que a mí me encanta hablar de estas cosas ya me veis y que esos cuatro días lo vamos a pasar genial sobre todo van a ser muy divertidos vamos a pasarlo muy bien vamos a aprender mucho y que os apuntéis que estéis ahí que se lo digáis también a los vecinos a todo el mundo que vosotros penséis que esto le puede venir bien y que estén abiertos evidentemente a este tipo de cosas de verdad pasarle el link porque es el mejor regalo para más y las abiertos y la de lo mejor al o y